¡Venga, Roxas! 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 넣é todo, saí todo, saí todo la p require malo, malo, malo eh no te engaan desde qu vino tonto, tonto, tonso é no te ver si es viejo que la mujer Si me encuentras lejos y lejos Si yo soy conmigo Si yo soy conmigo Si yo soy conmigo Si yo soy conmigo